Hago ti en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós, ¿quién me desarma? La te de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós, ¿quién me desarma? Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma No me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma No me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós, ¿quién me desarma? Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quis hablar con el alma Quis hablar con el karma Y pedirle que me dejara Olvidar su cara Que me perdonara Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grito adiós Porque me desemparas A veces miento A veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan No me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quise hablar con el karma Y pedirle que me dejará Olvidar su cara Que me perdonarán Porque siento que apuntas Pero no disparas Le grito adiós Porque me desemparas A veces miento A veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós Por no sentir tu adiós Que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga Todo se paga Todo se paga Yo por el contrario casi vengo al alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan 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 Y sé que se me nota en la mirada No me matan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.